Elecciones 2018 Cobertura especial A unos días de la jornada electoral del 1 de julio, solo 612 de los 3.499 candidatos a un cargo de elección federal han registrado sus datos curriculares en el sistema de consulta de información proporcionada por los aspirantes que participan en la contienda electoral. Así lo dio a conocer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien indicó que lo anterior representa solo 17.4% del total de candidatos. Esta falta de disposición de las y los candidatos para hacer pública su información curricular, si bien no es una obligación legal, desde mi punto de vista, sí es grave si la comparamos con los avances que llegamos a tener en esta materia en elecciones anteriores. Durante su intervención en la sesión ordinaria del Consejo General del INE, Córdoba Vianelo señaló que estos datos hablan de una incomprensible involución en materia de transparencia de parte de quienes aspiran a obtener un cargo de representación a esta elección, la que llamó la más grande de la historia. Por sí mismo, este retraso, debo decirlo con todas sus letras, es lamentable, especialmente en el contexto de desencanto con la democracia, la distancia entre la política y la ciudadanía, y las crecientes exigencias que la misma ciudadanía plantea a quienes aspiran a beneficiarse del sufragio. Debo decir que el incumplimiento de candidatos y candidatos, incluidos los independientes y los partidos políticos, es de tal magnitud que el Consejo Consultivo del INAI emitió recientemente una opinión para que esta institución, esa institución, perdón, el INAI, en colaboración con el INE, acelere el cumplimiento de la información curricular a la que me he referido. Por lo anterior, señores colegas del Consejo General, en primer lugar quiero felicitar a los 612 candidatos y candidatas que han cumplido al día de hoy con su obligación. A nombre del Instituto Nacional Electoral, hago un exhorto de cara a la jornada electoral para que se sumen a la transparencia, que asuman su vocación democrática y que contribuyan al ejercicio del voto informado proporcionando su información curricular a esta autoridad.